muy buenos días vamos a dar inicio a nuestro curso de biología de ciencias naturales comúnmente también conocido en biología hemos estado trabajando lo que es evolución ya vimos las etapas por las que ha pasado el hombre formalmente como ha evolucionado el hombre hasta llegar a ser lo que es el día de hoy el homo sapis el hombre pensante el hombre razonante y ya vimos también algunos temas sobre lo que era genética como de que la genética ha cambiado ha evolucionado como se ha estudiado últimamente algunos procedimientos para trabajar lo que son cambios en las moléculas que hay y también hemos visto cómo se transcribe formalmente el adn y el rn los ácidos nucleicos ya que tenemos comprendida esa parte de lo que es la evolución del hombre vamos a trabajar ahora dos temas que están relacionados dos temas que son prácticamente lo mismo la diferencia que tiene es de que hay criterios que unifican y ordenan y el otro es base general en este caso vamos a trabajar el día de hoy lo que es taxonomía pero al mismo tiempo la taxonomía va a englobar otro gran criterio que es el segundo tema que se enlaza que se junta que es un mismo tema en este caso el tema sería principios y categorías cuando hablamos nosotros de taxonomía nos estamos refiriendo a lo que es ordenar todo lo que es ordenamiento taxonomía no es más que la rama de la biología de las ciencias naturales que ordena que clasifica va a ordenar obviamente a todos los organismos que vamos a estudiar va a ordenar animales va a ordenar plantas flores frutos semillas etcétera eso es taxonomía eso es ordenamiento y lo va a ordenar en taxones a qué le llamamos taxones bien taxones se le va a llamar a los criterios que unifican lo que tenemos aquí los principios y categorías eso es un taxón algo para unificar y hacer más pequeño y un poco más fácil el estudio por ejemplo sabemos de que biología es la rama central es la rama madre biología es la ciencia que estudia la vida por decir que es la ciencia que estudia la vida va a englobar todo lo que nos rodea todo lo que tiene vida va a englobar obviamente desde el insecto más pequeño que tenemos por ejemplo que les digo yo una una pulga por muy tan lejos desde una pulga hasta un elefante hasta animales extintos que ya no existen como los dinosaurios va a englobar flores plantas semillas frutos adn ácidos nucleicos etcétera todo lo que tiene carbono lo que tiene vida pero ese estudio se hace muy completo se hace muy grande entonces lo que hace la biología es clasificarlo en ciencias y teología que estudia peces mastología que estudia mamíferos y nos vamos uno por uno dentro de las mismas ramas que estudia la biología pues obviamente hay sus ramas más pequeñas por ejemplo si a mí me gusta estudiar los peces que la ideología pero me llama mucho la atención estudiar sólo por ejemplo en las ballenas con sólo los tiburones bueno yo me vuelvo un experto en ballenas no es fuerte en tiburones si me gusta la ecología la botánica y me gusta estudiar mucho las plantas silvestres me gusta estudiar mucho las serpientes por ejemplo uno se vuelve experto en esa área entonces para que sea más fácil el ordenamiento de todo lo que engloba la ciencia que yo he agarrado fue la biología agarra estos principios y categorías que son los taxones dentro de la gran clasificación que hay vamos a unificar a todo lo que nos va a rodear por ejemplo como clasifican los taxones la misma biología de dos maneras en forma ascendente y forma descendente o sea de mayor a menor y de menor a mayor para esos criterios unificadores o esos taxones que tenemos lo vamos a mencionar aquí como lo vemos de este lado aquí tenemos lo que es lo más grande que engloba todo lo que tenemos por estudio en este caso pues sería el reino hoy en día existe algo más grande o más alto que el reino que sería el dominio pero algunos colegas algunos biólogos no lo toman tan tan en serio no lo toman tan de lleno no le han puesto tanta importancia porque es algo demasiado grande entonces como que ya me cuesta un poquito adaptarme a eso entonces lo han dejado un poquito a un lado pero el dominio sigue existiendo el dominio siempre está siempre ha existido no pero no lo han marcado muy bien lo engloban todo al reino que es lo que engloba todo lo que lo vamos a ver poco a poco que reinos existen tenemos entonces lo más grande reino tenemos también algo un poco más pequeño del reino lo que es el film tenemos algo más pequeñito o más abajo que sería la clase algo más abajo de la clase el orden algo más abajo del orden el género y la especie lo estamos ordenando de mayor a menor o sea en forma descendente hacia abajo ahora en forma ascendente del menor al mayor también lo podríamos nosotros clasificar sólo que ahí que lo clasificamos por decirlo 10 9 8 7 6 así en este caso sería especie género familia orden clase y lo reino y dominio pero adentro de esto sabemos de que biología es muy grande para estudiarlo no hay algo más pequeño adentro de estos paxones están los reinos y últimamente hay algunos libros de biología que yo he yo he observado que yo he visto que le llaman su reino algo más pequeño todavía adentro de lo que es el film existe su film o sea ramitas más pequeñas que hay adentro lo que es la clase si hay una su clase hay una su clase pero ahí casi no muy se toca lo dejan en clase nada más y valen el orden hay un suborden y subfamilias algo más pequeño ahora en género y especie pues simplemente se queda en género y especie género y especie algunas veces han pensado que existe bueno si lo pueden mencionar aquí también masculino y femenino macho y hembra así se puede trabajar de esa manera pero aquí lo topan como de otra manera de otra forma que lo vamos a seguir viendo ahorita de esta manera clasifica biología a cualquier organismo puede ser unicelular o puede ser pluricelular aquí viene lo que le gusta a los biólogos lo que le gusta a la mayoría de mis colegas lo que se hace más interesante por ejemplo el nombre científico de todos los organismos vivos por ejemplo de las aves de las plantas de los animales acuáticos terrestres frutas semillas etc algunos nombres científicos que se tiene tiene que uno que memorizar muy bien por ejemplo llamamos el caso de los de las lombrices las lombrices son planos son gusanos entonces dentro de los gusanos vamos a tener las famosas está clasificado dentro de la familia de los anélidos porque su cuerpo está formado por anillos por aros por circulito no agarren ustedes un gusano y se va moviendo de esta manera no pero si ustedes lo miran muy bien todo su cuerpo es casi circular si ustedes miran una lombriz de tierra es hecha de anillos pequeños entonces aquí encontraríamos las planarias encontraríamos los gusanos los gusanos de tierra obviamente los gusanos marinos trabajando unas veces y los gusanos intestinales las lombrices intestinales dentro de las lombrices intestinales las que más se estudian obviamente sería la E. coli o sea la Escherichia coli el nombre científico Escherichia coli encontraríamos también la lombriz de tierra nombre común lombriz de tierra nombre científico lubricus terrestre encontramos también la teña el gusano normal del estómago nombre común teña nombre más explícito teña saginata encontramos también el ascaris el ascaris lubricoides que son también gusanos intestinales son planarias también pero cada uno tiene un nombre científico de todos los organismos que nos rodean el hombre el perro la pantera todos esos la pantera su nombre común es pantera un jaguar negro no su nombre científico sería pantera onca hombre nombre común hombre nombre científico homo sapiens la ceiba que es el árbol el árbol nacional nombre común ceiba nombre científico ceiba pentandra el perro sabemos que el perro es un animal de casa un animal doméstico pero eso pertenece a la familia de los caninos canis canis domesticus el oso sabemos de que el oso es animal plantira o de pezuña hendida grande no en tierra hay varios tipos de oso el oso grizzly el oso panda el más común que conocemos el oso café que está aquí en el zoológico la aurora no está también el oso del polo norte no el oso blanco y el oso hormiguero cada uno tiene un nombre común o su nombre científico ursulus ahí es donde ya se pone interesante estos taxones que tenemos aquí y ese es el tema pues que le gusta bastante a los que estudiamos biología aprendemos el nombre de todos los organismos vivientes que hay de las plantas de las hojas etc vamos a clasificar únicamente a un organismo porque no estamos llevando 100% el curso de taxonomía si se llevara 100% el curso de taxonomía tendríamos que clasificar oigase bien clasificar por especie por orden y por familia cuantos organismos vivientes hay cuantos peces existen cuantas semillas conocemos cuantas hojas hay etc ahí ya se pone el estudio más completo no más complejo se pone el estudio más interesante pero como no estamos llevando directamente el curso de taxonomía obviamente no lo vamos a ver de esa manera esta es una clase global a largo rasgo entonces vamos a clasificar un organismo en este caso el organismo más común que vamos a ver es el hombre para clasificar lo que es la categoría del hombre vamos a empezar trabajando con los taxones que tenemos ahí en los taxones que nosotros tenemos ahí vamos a decirle que el hombre está clasificado en el reino animal bueno el reino animal va a recibir un segundo nombre es conocido como animalia es lo mismo si ustedes se encuentran un libro de biología y aparece la palabra animalia el nombre está correcto no es que se haya equivocado el editor del libro o el biólogo que lo escribió o la persona que lo está dictando el nombre está correcto animalia y si ustedes se encuentran el reino animal está correcto también son derivaciones latinas las que perjudican ahí nada más ahora en lo que es el film pertenecemos al film llamado cordados déjenmoslo en cordados se supone que tenemos una columna vertebral las vértebras las cordas a eso se le llama un cordado también si ustedes observan en un libro de biología o de ciencias naturales que aparece la palabra chordata está correcto el chordata es el cordata también el cordata o chordata da a entender que poseen columna vertebral y poseen costillas en pocas palabras huesos en pocas palabras supone que si usted tiene huesos tiene que tener columna vertebral si no donde va a sostener los huesos si tiene columna vertebral tiene que tener esternón donde va a sostener las costillas entonces los chordatas son estos cordados los chordatas si observamos bien las palabras están en por decirlo así en español pero generalmente viene en lenguaje latino aquí sería animalia que lo colocamos aquí bien que sería chordata cordados y animalia o animal está el género normal ahora tenemos también la clasificación o la clase que vamos a ver ahorita bueno pertenecemos a la clase de los mamíferos mamíferos pertenecemos a la gran clase de los mamíferos sabemos de que en la clase de los mamíferos pues obviamente hay un montón de animales que son mamíferos el perro el gato la ballena el canguro el oso y el hombre hay más obviamente pero solo dejamos seis ejemplos nada más ya vamos observando muy bien que tenemos tres taxones para clasificar al hombre faltan obviamente cuatro veamos ahora lo que es el orden lo que vimos en biología nuestro ancestro común es el mono el mono pertenece a los primates entonces si el mono es el ancestro común en el caso de los humanos en el orden que tenemos ahí perteneceríamos al orden de los primates entonces que quede claro aquí está únicamente por decir de que nuestro ancestro común es el mono según lo que dice Wallace si lo que dice Darwin Charles Darwin Charles Darwin dijo de que el ancestro común o la pata que tiene el mono se parece al del hombre o la mano que tiene el hombre se parece al del mono y lo mismo dice Wallace Wallace dice que el ancestro común que tiene el hombre el más parecido o el ancestro más apático o más empático que tenemos pues es el mono el primate el mono pertenece al orden de los primates ahí obviamente encontramos el mono, el chimpancé, el gorila, todos esos de ahí viene la sub orden ahí es donde les digo yo que la clase se pone más interesante porque ¿cuántos tipos de monos conocemos? dice la gente ahí hay un mono, perfecto ¿qué mono es? ah, el mono capuchino o sea que pertenece al sub orden de los capuchinos ¿a qué mono es? el mono zarahuate o sea que pertenece al sub orden de los zarahuate a ese es un gorila pertenece al sub orden de los gorilas un orangután sub orden de los orangutanes cada uno de esos primates que les he hablado obviamente son iguales pero tienen cierta biología totalmente diferente dentro de la misma familia que ya les hablé el mono zarahuate es totalmente diferente en tamaño, en forma de pelaje, color y todo al del gorila el gorila es totalmente diferente al orangután y diferente al chimpancé entonces todas esas familias que hay por ciertas cositas que tenemos hacen a que el estudio de la biología sea más grande, más completo, más complejo se ponga más interesante, más bonito ¿verdad? por eso dicen que pues no cualquiera estudia biología porque es demasiado grande el estudio es muy interesante aprende uno muchísimas cosas al ser biólogo, al estudiar biología se estudia mucho, se aprende mucho conoce uno su cuerpo al 100% muy bien todo el mundo que lo rodea a uno, el entorno que lo está enfocando uno lo domina al 100% es muy interesante estudiar biología ya tenemos ahí ¿cuántos? uno, dos, tres, cuatro taxones ¿a qué familia es a la que pertenecemos nosotros? pertenecemos a la familia del primate o sea que somos homínidos a la familia de los homínidos se supone de que dentro de la misma clasificación que hizo Charles Darwin y que hizo Wallace había explicado este tipo de formatos que tenemos aquí el formato central que ellos habitaron fue el primate el formato que ellos empezaron a seguir fue el homínido o sea que es la misma clasificación la misma categoría dentro de esos ancestros comunes que tenemos nosotros hay diferencias el primate no es pensante es razonante pero no pensante el primate o sea el homínido es... bueno es un animal que tiene cierto grado de inteligencia pero no se compara con el homo sapiens o sea no es sapiense no piensa formalmente esa es la diferencia entre nuestros antepasados ancestros comunes con nosotros ya vimos el hombre de Comalón ya vimos el Piquerantropus Erectus ya vimos el hombre de Pekín y les mostré algunos cráneos que son totalmente diferentes lo mismo sucede con la clasificación del hombre y su ancestro común con el primate siguiendo con los taxonas que tenemos ahí vamos al género y a la especie ¿verdad? muy bien en el caso del género sabemos de que pertenecemos al género homo que es hombre homo y a la especie llamada sapiens pensante hombre pensante pensante hombre hasta llegar ahorita a la actualidad a lo que nos conocemos como pues el hombre con inteligencia artificial el hombre artificial el hombre artificial normalmente que es artificial miren la otra vez compartiendo una pequeña anécdota pude leer un un artículo que me enviaron a mi correo electrónico de una revista de una revista que hicieron bueno creo que todavía está publicada la revista en yo creo que fue en Hong Kong o en Corea creo que fue en donde están dando a entender que cada día más el homo sapiens está dejando de ser sapiense y se está volviendo un hombre artificial o sea un hombre de memoria artificial un hombre que depende de la tecnología para poder razonar entonces uno se queda pensando si será cierto eso y hasta cierto punto pues hay razón porque si nos damos cuenta hoy en día pues la mayoría de personas tiene obviamente un teléfono móvil un móvil un celular inteligente y entre más grande es y más tecnología tiene más lo quiere tener esa gente entre más tecnología tiene el teléfono más es codiciado o sea que todo lo hace el teléfono una tablet una computadora antes era un poco difícil ver a alguien con una computadora porque ahora quien no tiene una laptop antes era muy difícil ver a una persona con una tablet y eran unas tablets grandes así cuadradas grandes ahora no ahora una tablet es casi como un teléfono celular pequeña delgadita que cabe bien bien aquí en el saco en la camisa en el pantalón a veces ni se da cuenta que tiene la persona que está con una tablet ahí verdad entonces todo lo hace el teléfono todo hace la inteligencia artificial a eso química le llama nanotecnología ahí viene lo que es el estudio de la química supramolecular donde se quiere de aquí a unos cuantos años insertarle al homo sapiens chips de inteligencia donde ya no va a tener la necesidad el hombre de escanear su enfermedad les comparto esta anécdota porque yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad de san carlos un diplomado que se llevó a cabo hace unos años atrás en la facultad de ingeniería en la escuela superior del área científica que ellos tienen ahí en la escuela de estudios superiores dieron un diplomado donde se llevó a cabo ese tema de química supramolecular y vino un obviamente un doctor en biología molecular ¿no? graduado y obviamente residente de Costa Rica y él nos amplió el tema que todavía no está muy de moda aquí en Guatemala en España en Costa Rica y en países europeos y asiáticos que están tratando de implementar ya lo que es el gen chip el gen chip no es más que un mismo chip como el que usted tiene en su teléfono celular obviamente muchísimo más pequeño tal vez más pequeñito que el agujero de una aguja de inyección donde va a estar codificada toda su información genética que usted tiene todos sus malestares toda su información fenotípica y genotípica también eso debe entender que a la hora que usted vaya con un médico y diga que tiene cáncer no tiene necesidad de decir que tiene cáncer simplemente van a poner su palma en la mano así en una en un lector de huellas o en un lector QR y automáticamente le van a escanear cuanta enfermedad que usted tenga ya no va a haber necesidad de bombardearle a usted con quimioterapia con radioterapia todo el cuerpo completo lo que únicamente van a agarrar en la tablet o en la computadora o en la pantalla el número del cromosoma donde usted tiene el cáncer lo que se llama gen chip gen de genética y chip de la inteligencia que usted va a tener en su procesor de su cuerpo o no van a buscar el número del gen donde usted está afectado cree como que cromosoma lo está afectando y ahí van a batallar con lo que es radioterapia con quimioterapia con todo esto o sea hacerle mucho más fácil el estudio a los médicos mucho más fácil la diagnosticación a los médicos o sea sería bien hasta cierto punto tener algo bueno y algo es un poquito como de pensar ¿verdad? se van a meter adentro de mi cuerpo un chip de inteligencia prácticamente eso sería lo de dudas continuamos con la clase ya vimos entonces la taxonomía las taxones que hay ahora veamos algo que trata la manera de unificar los criterios unificadores de la biología veamos en sí un un compuesto rápido todo lo que tenemos aquí muy bien aquí nos vamos a verificar y nos dice lo siguiente aquí le llamamos en sí principios y categorías categorías de ordenamiento los seres vivos utilizadas en la clasificación de los seres vivos son taxonómicas es decir que las agrupaciones se basan en uno o más criterios científicos de clasificación las categorías taxonómicas utilizadas son el filo la clase el orden la familia el género y la especie muy bien eso ya lo vimos nosotros ahorita en el caso del filo es lo que nosotros vimos aquí lo que es el filum existe filo y su filo o sea filo y su filo es lo mismo lo que hacen los los griegos es de que quitaban la palabra un y solo dejaban filo por eso ustedes han escuchado alguna vez árbol filogenético o sea les está dando a entender que es el árbol que ustedes tienen genéticamente o familiarmente eso es lo que están dando a entender ahora brevemente vamos a clasificar cada una de estas situaciones que es que engloba de que trata todo ese tipo de forma muy bien bueno sabemos de que esto va a englobar desde una célula muy pequeñita hasta un organismo muy grande verdad muy bien entonces veamos ahora a que le llamamos nosotros la especie que es la especie clasificamos la especie identifiquemos la especie cuando hablamos nosotros de especie se designa así a un grupo de seres vivos que comparten un asevero genético los seres de la misma especie son capaces de reproducirse entre sí y tener descendencia fértil o sea que aquí hay una descendencia una descendencia fértil obviamente no el homo sapiens sabe que se reproduce únicamente sexualmente o sea por meiosis reproducción sexual que ya lo vimos en clases pasadas aquí me dice que tiene una reproducción fértil o sea que fácilmente nos podemos reproducir por eso dicen que los seres vivos únicamente cumplen con tres factores cuatro perdón cuatro nacen crecen se reproducen y mueren únicamente únicamente eso da a entender de que cualquier persona incluyéndome yo de algo tenemos que morir de cualquier cosa tenemos que morir obviamente si no se logra reproducir no logramos dejar nuestra genética nuestra sangre regada o nuestro ligamiento de sangre en la tierra en la tierra donde vivimos solo cumpliríamos con nacer con crecer y con morir únicamente sí a eso le llamamos nosotros la especie continuamos con la definición de algunos taxones que tenemos ahí veamos ahora lo que es el género cuando hablamos nosotros de género decimos está formado por dos o más especies que muestran relaciones muy cercanas agrupa especies de características muy parecidas el género pantera por ejemplo incluye al león al jaguar y al tigre perfecto incluye a una o dos o más especies la pantera nombre común pantera nombre científico pantera onca ahora bien generalmente dicen de que la la pantera es un jaguar sabemos que es un jaguar negro hay algunas diferencias ya últimamente pero eso ya lo han hecho mis colegas biólogos ya ya han mutado ese género nuestra especie como lo hacen bien hablando rápidamente cuando nace una pantera antes eso era algo de casi un increíble no porque ese es legalmente es un jaguar es un jaguar nada más porque es un jaguar negro donde domina la pigmentación negra genética del jaguar macho con la pigmentación genética de la hembra de la jaguar hembra entonces se juntan los dos cromosomas negros y surge un jaguar pero por lo negro del macho y lo negro de la hembra surge un jaguar negro y ese es una pantera entonces cuando ese animal surgió por primera vez miles de años atrás se dieron pues dijeron uy chicas que es eso que es ese animal pues si aquí tenemos un jaguar macho y un jaguar hembra cuantos nacieron bueno la hembra tuvo 6 jaguares de los 6 uno salió totalmente negro pero porque no se lo explicaban cuando empezaron a agarrar los estudios biológicos se dieron cuenta de los cruces que existen en las pigmentaciones negras entonces surge ese jaguar negro ¿no? siguiendo la generación de la especie de los jaguares surgió otro jaguar negro pero este era hembra y como aquí había un jaguar macho se nos juntaron a los dos a ver si podía haber una fertilización como lo que sucedió con la especie ¿sí? entonces de esa pigmentación negra 100% y de esta pigmentación negra 100% raza pura surge una nueva generación de jaguares el jaguar hembra ahorita pues tuvo 6 cachorros todos negros entonces los vamos a bautizar con otro nombre porque es una especie diferente dijeron pueden ser los biólogos los zoologos la gente que cuidaba un terreno donde estaba ese animal en cautiverio ¿no? dijeron que pongámosle pantera pantera pero ya hoy en día he leído algunos libros de biología de zoología también y dicen que hay diferencias entre el jaguar y la pantera el jaguar dicen que es totalmente liso del pelaje de aquí de lo que es el lomo hacia atrás y la pantera su pelaje es hacia acá hacia la derecha y hacia la izquierda la cara dicen que es totalmente achatada del jaguar y la del pantera más alargada pero eso ya son alteraciones que hacen los los colegas biólogos cueste que en biología todo se puede hacer en química en biología y en física todo se puede hacer todo lo que usted quiera se puede hacer no le cuesta nada a un biólogo molecular o un zoologo molecular agarrar el gen macho de una pantera ¿no? el gen sexual agarrar el gen sexual de una pantera hebra ¿no? modificar el ADN alterar la genética clonar la genética de esos dos y unirlos ¿no? a que se pudran que empiezan a ocultar ya podrido el gen que tienen ahí pues se le inyectan a una pantera hembra y pues surge un tipo de pantera totalmente diferente por eso la han dejado por un lado ¿no? pero si ustedes entienden lo que les acabo de explicar dice que incluye también al león al tigre aquí dentro de la especie incluye a dos tres o más especies ¿sí? muy bien veamos ahora lo que es la familia cuando hablamos nosotros de familia decimos de que la constituye la unión de varios géneros o sea la unión de varios de estos la unión de varios géneros con características comunes por ejemplo los homínidos o homunidae agrupan al homo sapiens que es el hombre y sus antepasados comunes como el homo erectus y el homo abibilis bueno el homo abibilis no lo mencionamos en lo que es la evolución anterior porque no estamos llevando el curso formalmente de evolución cuando se lleva el curso de evolución ahí sí se tocan varios tipos de descendientes del hombre pero vimos el homo erectus el piquerantropus erectus que es el mismo piquerantropus erectus o homo erectus es lo mismo era un hombre que caminaba ya un poco ya no tan torcido caminaba un poquito más recto pero era muy lleno de vello de pelo todo su cuerpo ¿no? todavía era primitivo todavía y el homo amibilis es una descendencia de ese hombre o sea ya es un poquito más civilizado ya ella su pelo ya no era tan grande tan vasto como lo tenía ya le salía pelo solo aquí en la cabeza en los brazos aquí en la barba ya era totalmente diferente el hombre hasta llegar al hombre actual lo que es el homo sapiens el sapiens formalmente ¿sí? muy bien continuando con nuestra clasificación que nosotros tenemos nos tocaría ver me parece que el orden no parece creo que sí cuando trabajamos lo que es la clasificación del orden decimos de que un orden agrupa a los miembros de varias familias que comparten ciertas no todas ciertas características por ejemplo el hombre primate agrupa varias familias de monos lo que les había explicado aquí se encuentra el mono araña que pertenece a la familia sevididai el chimpancé a la familia panidai entre otra clasificación que hay si ustedes observan vimos dos tipos de monos diferentes el mono araña el zaraguate el orangotán el chimpancé el mono capuchino hay varios tipos de monos que hay por eso es de que aquí hay un suborden y su familia su clase su filo o su filo y su reino se hace un poquito mas detallado todavía el arbol filo filogenético ya estudiar de esa manera biología ya se pone mas interesante ya se pone pues a los que nos gusta mucho el estudio de la biología se hace mas interesante se hace mas bonito no? porque uno estudia todas las familias que hay todas las familias de los animales o de las plantas que uno quiere estudiar ahí se pone mas interesante la clase si cuesta un poco mas hay que memorizar mas verdad? pero porque esta mas bonito verdad? veamos ahora lo que ya vimos el orden y lo que es la familia veamos ahora lo que es la clase cuando hablamos nosotros de lo que es la clase en si decimos de que clase según el ancestro de los seres vivos pueden agruparse en categorías mas generales la clase agrupa varios órdenes que tienen un ancestro común los mamíferos pertenecen a la clase mamalia mientras que los anfibios se agrupan en la clase anfibia o anfibia que es lo mismo muy bien entonces aquí ya vamos a ver mas generalidades ya mas comunes los anfibios los mamíferos los batracios miraríamos también los los plantígrados todo ese tipo de animales que hay osea los estamos clasificando de otra manera ya mas grande de la clasificación y dentro de esa clasificación surge lo que ya trabajamos lo que sería el orden y ya dentro de ese orden pues ya vemos que hay otras clases mas pequeñitas todavía las subfamilias y empieza la clasificación a ordenarse no? continuemos con lo que es el filo me parece no? cuando hablamos de filo ya le dije que es una clasificación bastante amplia que puede ser filo o subfilo también entonces cuando decimos nosotros eh filo o filum por arriba de la clase se encuentra el filo que esta formado por varias clases es llamado tipo o tronco tipo o tronco en los eh animales y en la división en las plantas pueden tener subdivisiones llamadas subfilo o subfilo el jaguar por ejemplo pertenece al filo chordata al subfilo vertebrata cuando hablamos nosotros de filo estamos trabajando también lo que son órdenes en lo que son las plantas las hojas las semillas que tipo de plantas conocemos bueno fíjense que hay varios tipos de plantas como cuáles las medicinales las alucinógenas las ornamentales las comestibles las silvestres perfecto está bien que tipo de clasificación encuentra en las flores y así nos vamos clasificando no? pero dentro de las flores eh pues solo se clasificarían como monocotiledonias y nicotiledonias gimnospermas y angiospermas que serían prácticamente lo mismo o sea flores con frutos y flores sin frutos que flores dan frutos que flores no dan frutos y así se va la clasificación un poquito más sencillo cuesta más aquí en animales ahí cuesta más imagínense cuántos tipos de animales hay para no ir tan lejos hablemos del perro el canini cuántas especies o cuántas razas de perros en este caso la raza la raza queda en la familia la familia ah mire qué bonito su perro qué familia es o qué clase es qué tipo es a qué raza es a veces que este es un husky ah qué bonito un perro que parece el lobo no? muy bonito el perro por cierto es un husky muy bien qué tipo de husky es a qué familia de husky pertenece dice que este es siberiano es el original que es plateado con gris es el de original el siberiano muy bien pero esta es la hembra husky siberiana pero jugó con un husky también no siberiano lo jugó con un husky akita que es otra clasificación del husky también ya cambia el perro que van a ser ya no es siberiano si es husky pues el papá y la mamá pero ya no es siberiano porque la mamá es siberiana pero el papá es akita ya cambia y el animal sale un poquito diferente en la cola del pelaje que tiene qué tipo de husky también hay está el siberiano que es el más común y el akita que es el más es un poquito más su pelaje es más extendido un poquito más bien qué otro tipo de perro conoce usted el pitbull esos perros no son nacionales hablemos de un perro 100% guatemalteco por cierto está clasificado entre una de las razas más peligrosas que hay el famoso dobo hay dos tipos de dobo el dobo argentino y el dobo guatemalteco es un perro muy leal un perro muy serviciente pero es muy enojado el dobo guatemalteco es muy enojado igual que el dobo argentino son perros muy enojados allá van dos tipos de perros el husky y el dobo existe el pitbull existe también el doberman existe también el salchicha hay varios tipos de perros clasificar eso ya se pone un poco más complicado con las subclasificaciones que hay el san bernardo por ejemplo y dentro del san bernardo hay otra clasificación más pequeña el rottweiler por ejemplo hay otra más pequeñita todavía se va una buena clasificación ya cuesta más ordenar por eso es más sencillo clasificar plantas semillas hongos frutas clasificar animales un poquito más complicado se los digo por experiencia como estudiantes que se los digo veamos la clasificación veamos ahora lo que es el reino la parte principal y en el árbol que yo tengo ahí muy bien en lo que es el reino decimos de que le llamamos reino la categoría superior hasta el momento se aceptan 5 reinos de clasificación en los seres vivos que vamos a ver más adelante la principal categoría taxonómica y por lo tanto la unidad básica de la clasificación es la especie los biólogos que se dedican al estudio de la taxonomía plantean la necesidad de una categoría más grande de los reinos esta categoría sería llamada era lo que les decía yo que está para acá que no lo han puesto de acuerdo algo más grande que se llama dominio algo más grande todavía que está por encima del reino pero hay varios biólogos que no lo quieren tomar en cuenta y hay algunos que dicen que sí que es necesario nombrar una categoría más grande al reino algo que nos engloje un poquito más que sería conocido como dominio muy bien el dominio se basa en la teoría evolutiva los biólogos proponen dos dominios el procariota y el eucariota correcto aquí podríamos hablar únicamente de dos o sea que aquí vendrían clasificación de dos células dos células que sería conocida la más común la eucaria que sería la eucariota y la otra más común que sería llamada como procariota ahí está únicamente dos eucariota y procariota pero mire por qué sólo dos si estamos hablando de algo muy grande correcto algo muy grande imagínense que esté encima del reino si hay cinco reinos algo más grande que eso pues es el dominio pero para que sólo existan dos tipos de cosas y mire el reino todo lo que ocupa todo eso lo que tiene sí perfecto pero sólo conocemos dos células qué células conoce organismos unicelulares eucariota y organismos pluricelulares procariota y el procariota ahí vendrían las enfermedades hongos muscrobios bacterias y virus arqueobacteria cianobacteria y archeobacteria allá está más bonita está más bonita la clase ya porque se amplía más el conocimiento biológico que tenemos entonces el dominio estaría por encima de todo lo que ya trabajamos de todo lo que nosotros tenemos a eso le llamaríamos nosotros dominio algo más grande desde los reinos de los cinco reinos vamos a ver más adelante muy bien vamos a decir también que los organismos que no posee membrana nuclear lisosomas y cloroplastos serán clasificados en el primer dominio los eucariotas serán los demás seres vivos correcto vamos a mencionar algo a largo a largo rasgo no la sistemática describe la describe eliminar comparar y reconocer los planes estructurales de los taxones esta disciplina se apoya en otras ramas de la biología como la zoología la botánica la genética la paleontología la ecología y especialmente el estudio de la evolución cuando hablamos de taxones nos referimos a la clasificación mayor que vamos a tener para poder nombrar y mencionar a los seres vivos ahora caracteres caracteres taxonómicos los estudios biológicos realizados durante siglos atrás permiten superar la clasificación de siglos anteriores estas se basan solo en la apariencia de los seres vivos los siguientes son los caracteres taxonómicos más usados en la actualidad caracteres morfológicos o sea características morfológicas características fisiológicas características citológicas y características bioquímicas bien cuando hablamos de características morfológicas morfos son formas la forma que tienen les había dicho que la primera clase que les explique de biología la morfología es la ciencia auxiliar de la biología que estudia la forma del organismo que forma tiene un gusano bueno circular por anillitos que forma tiene un mono es totalmente diferente a eso se llama más característica morfológica pero también tenemos la característica eh eh fisiológica cuando decimos característica fisiológica son todas las reacciones que tiene el cuerpo humano adentro del cuerpo humano valga la redundancia como así bueno por ejemplo cual es la función del ciclo de Krebs cual es la función del ciclo del ácido carboxílico cual es la función del ciclo del ácido del ciclo de Kelvin cual es la función de la hemoglobina cual es la función del etanol adentro de la sangre adentro del plasma de la hemoglobina de la proteína etcétera a eso se le llama fisiología o sea las reacciones que tiene el cuerpo humano la función de la función del organismo por ejemplo la función del estómago la función del aparato digestivo del circulatorio del nervioso del sistema nervioso parasimpático simpático somático todos esos tipos de reacciones que tiene el cuerpo dentro del mundo pero también tenemos las características o caracteres citológicos les había dicho en la primera clase de biología que citología es la ciencia de la biología que estudia la célula lo que tenemos aquí dos células perfectamente sabemos de que el homo sapiens está formado por miles de miles de millones de células eucariotas dos células una masculina y una femenina si entonces los caracteres citológicos obviamente van a ser todas las características que tenemos a nivel celular a nivel de forma y estructura celular y la última características bioquímicas bueno que características tiene bioquímicamente el cuerpo sabemos de que tenemos varias características bioquímicas la bioquímica les había explicado que es la rama oxidada de la biología que se encarga del estudio de la reacción de las vitaminas proteínas y enzimas adentro del cuerpo humano prácticamente es el ciclo de Krebs que hace el ciclo de Krebs a la izquierda a la derecha durante el día y durante la noche ese es el estudio de las vitaminas el estudio de las enzimas una enzima es un catalizador químico que acelera una reacción el estudio de los esteroides el esteroide es más que una un catalizador químico que acelera las hormonas y una hormona es lo que acelera el cuerpo humano de cualquier persona a eso le llamamos nosotros entonces taxonomía y principios y principios y categorías taxonómicas a todo lo que ya engloba todo lo que ya tenemos aquí con eso que trabajamos les explico ahorita de los caracteres y formas que tiene la célula que tiene el hombre el homo sapiens y los taxones que ya trabajamos de esta manera como clasificar al hombre ascendente descendente que le llamamos dominio como se clasifica el dominio que tipo de células abarca el dominio y damos por concluido el tema de taxonomía la clase de taxonomía hasta el momento pues quedaría y concluir sabemos de que en biología siempre siempre quedan dudas eso siempre es así siempre quedan dudas pero esas dudas nosotros mismos las tenemos que ampliar un poco más investigando un poco más leyendo un poco más en libros analizando otras teorías que hay otra filosofía de enseñar también eso es válido también compartir nuevas experiencias filosóficas también es muy válido y muy creíble de antemano a mi parte el tema de taxonomía y taxones y categorías y principios taxonómicos queda concluido les dejo la duda también les dejo las preguntas en dudas de taxonomía de taxones y de criterios unificadores también les agradezco su atención a todos los que me han estado comentando en el canal estamos agrandando más los seguidores y suscriptores del canal gracias por su atención gracias por seguirme también quiero enviar saludos cordiales a todos los estudiantes de la universidad de san carlos de guatemala en los cursos libres específicamente del curso de química que me están siguiendo y me están observando me están comentando gracias a todos los estudiantes de la licenciatura en matemáticas y físicas de chinauta día domingo de la universidad de san carlos saludos cordiales para cada uno de ustedes los saludos muy cordialmente gracias por sus comentarios y por su apoyo enviamos saludos cordiales a los diferentes amigos que nos han enviado sus comentarios a diana hernández que nos ha ayudado mucho en el canal una gran seguidora gracias por sus seguimientos y su apoyo diana saludos cordiales corteses un saludo muy cordiales también a todos los amigos que nos siguen de una u otra manera a una enfermera muy especial como lo es Alejandra Jiménez gracias Alejandra por sus comentarios y por seguirnos saludos a nuestros amigos que nos ayudan a que el canal sea más grande saludos a Rebeca Pereira del Colegio CFP Celan Castellano saludos cordiales a nuestros amigos que nos siguen de otras partes del mundo a las lejanas tierras de Europa como lo es Israel gracias por tus saludos y tus comentarios desde Guatemala desde Israel saludos saludos a mi muy buen amigo como lo es Mati Arden tenemos mucha comunicación con él gracias Mati hasta Rumania desde Guatemala hasta tus muy bonitas muy hermosas tierras de Rumania saludos saludos a la corochita especialmente saludos a Gisela Cruz que nos mira desde las lejanas y hermosas tierras de España saludos a ti te saludo Gisela Cruz saludos saludos a todos los que nos han seguido sus comentarios comentarios dudas por favor son bienvenidos al canal para enriquecer más la clase y enriquecer más el canal dudas comentarios en la bandeja de comentarios gracias por su atención y los veo en una siguiente clase de biología donde entramos a ver los reinos biológicos gracias por su atención y tengan muy buenos días gracias 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 y